Hola Sinfimus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es tanto, ¿eh? Claro, yo pensaba que lo habías hecho a lo mejor esta mañana o algo Si la has puesto a las ocho y media y son las diez O sea, solo lleva dos horas Tú ten en cuenta que la gente que se dedica a probar son cuatro gatos ahora mismo Y de esos cuatro gatos se dedican también a vigilar que dentro esté todo chachi También tienen referencias, hay veces que aprovechan y meten paquetes de gente Buenas, se me echaba en falta Casi me rasco la mano entera, tío Casi me rasco la mano entera, por eso he tardado Bueno, porque el casi ha sido un me he rajado, pero no ha sido para tanto Sí, con la mano vendada, pero quitando ese pequeño detalle ¿De qué trabajas? Soy el de la tienda general Un gusto Eso es de cibercurra Enseña tu caja fuerte Ahora mismo no tiene que estar muy llena Porque ayer saqué 50 A ver ¿Cuánto habrá ahora? No hay mucho 180 solo Eso le tienes que quitar Que ayer Quitamos Casi 100 Por unos quehaceres Hoy es miércoles Hoy es miércoles Sí, pero O sea, lo mío es literalmente Cero 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 problema ¿Sabes? ¿Eres el dueño de la tienda? Ya Sí soy Me tengo que acordar de no hacer fuerza con la mano que me ha hecho daño Por el simple hecho De que si hago fuerza Corre más sangre Y entonces Sangro más Sí, 100% Legit Exacto Y lo poco Y lo poco no legit que tengo Lo hacen otros Suele ir mucha gente a la tienda Pues para que te hagas a la idea Yo voy en beneficio Al 10 5 Sí Creo que al 10 Al 10 y al 15% Y suelen ser normalmente O pedidos Chiquitos O pedidos Medianos Pedidos grandes Realmente Lo hace más bien poca gente Lo hace más bien ¿Vale? ¿Vale? Tú 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 Vale Pero la tienda como tal Siempre hay gente Siempre hay gente Siempre hay algo Que joder es El server no engaña Es rollo cyberpunk Y ya está ¿La tienda la compraste con dinero real? Sí Pero de todos modos No me hubiese costado mucho convencer a la gente De haberme la llevado en general Solo que quise donar Porque esta gente lo merece O sea, no voy a irme de la tienda ¿Vale? Pero para que te hagas la idea Ahora es que hay niebla Pero al menos para que veas un poco el percal Visual Que claro, hay mucha niebla, tío Cuando se vaya la niebla Te lo enseño Ojalá saber en el Natural Vision Cómo quitar la niebla Te lo juro No vamos a扣gar esto Gracias por ver el video. Vale. 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 Buenas. Buenas. Dime cosas. Cinco agua y cinco rascas. Cinco aguitas y cinco rascas. Ok. 5 y 5 Vale, entonces para ti exactamente lo mismo, ¿no? Pues primero te lo pongo a ti Vale Te ha llegado Si te ha llegado la factura Ah, vale 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 No te preocupes Vale, perfecto, aquí tienes lo tuyo y te pongo lo tuyo también que va a ser exactamente lo mismo Sí, por favor Esto es más rápido Vale Pues acabo de llegar como tal Así que todo bien, todo tranquilo Es afecto Y estos últimos días más de lo mismo Sí, sé que en la tienda como muchísimo lo más hardcore que puede pasar es que venga una pareja, ¿sabes? ¿Tenía una pareja de qué? Pues una pareja, de pareja Literalmente Escúchame, eso te iba a decir yo, el tema de las cámaras, ¿cómo funciona? Vas a la comisaría y preguntas por ellas Lo digo porque, o sea, para que, para tener todos los puestos posibles y que podáis aparcar, he dejado la moto aquí detrás y ahí sí que no me fío ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que seguramente ponga una camarilla Si quieres, ahora aviso lo que está de turno, que vaya para comisaría y lo hacía ahora Buah, sí, pues yo lo digo más que nada por eso, porque como tengo la moto ahí atrás, a la mínima que me entere de que le está pasando algo a la moto ya tarde Sí, eso avisa por la app de la policía y el oficial va, ¿vale? Yo lo aviso Vale, 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 vale Claro, porque, como tal, o sea, ya por preguntar, ¿eso agrada? No, o sea, tienes que estar pendiente Sí, tienes que estar pendiente, no, no graba Vale, bueno, de todos modos me sirve, porque imagino que eso sí se conectará rápido, ¿no? Sí, sí, eso nosotros lo ponemos ahí, ya está, ¿sabes? Vale, vale, sí Yo imagino por eso, por tener cuidado con los vehículos de ahí atrás, que no se ve desde aquí y con mi moto Nada, eso ahora avisa al oficial de turno y si quieres en 10 minutos por ahí, avisa por la app y se le ha pasado uno, ¿vale? Vale, 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 vale Claro, porque se pasarían directamente por aquí, ¿no? Sí, sí Ah, vale, perfecto Ahí pida la petición y ya se encargarán los clientes de eso Vale, perfecto Venga, jefe, paro Chao ¿Cómo? ¿Tienes nueva pista sobre el... ¿Tienes nueva pista sobre el USB? Yo dejé de lado el tema del USB Vosotros... Ah, después de lo de... ¿Dónde tendría que estar el este? ¿Habéis descubierto nuevas cosas o qué? Yo es que di por hecho que... O el vídeo ha cambiado o hay algo nuevo Una NPC Su puta madre que los NPCs que estaba viendo en su momento cuando te llamé y hice Eran esos Me estás jodiendo Es que yo vi unos NPCs Pero yo no me acerqué porque... Porque están en... Estaban en un... Yo es que nunca hablo con los NPCs Ah, ahm... Ah, ahm... Ah, ah, ah... Pues investigaré.